Señores, muy muy buenas tardes, días, noches, en el lugar en que usted se encuentre. La noticia del día de hoy es una noticia poco alentadora para los Estados Unidos y para las personas que hoy viven en este país. Resulta que, como nunca antes, desde el 2008, la inflación en los Estados Unidos registró un máximo. En mayo, la tasa interanual se ubicó en el 5%. Esto, gracias a todo lo que ha venido haciendo el gobierno socialista de Joe Biden. Imagínense, así comenzó, haciendo la comparación con Venezuela y con otros países socialistas de América Latina, así comenzó la inflación en cada uno de esos países. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió 0,6% en mayo y ha situado la tasa de inflación interanual en el 5%. Esta es una información que hoy dio la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. La cifra interanual de mayo supera el 4,2% de abril y es la mayor registrada en Estados Unidos desde el 2008. El alza mensual de mayo, no obstante, es menor al registrado en abril, cuando los precios subieron 0,08%. Definitivamente, este señor Joe Biden viene haciendo las cosas tan mal que ya está haciendo mella en la economía de los Estados Unidos. Cuéntame tú, ¿qué piensas de que Joe Biden esté destruyendo de esta manera, como lo dijo nuestro gran titán patriota Donald Trump, que estaba destruyendo al país? Aquí están los resultados de su destrucción masiva en contra de los Estados Unidos. Déjame en el comentario qué opinas de esto. Gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video y chao.